Nos pongan atención a lo que está pasando en todo el sector, porque realmente es muy lamentable, porque sí han habido ya hasta muertos. En distintas ocasiones le hemos informado sobre todo tipo de robos, pero ahora imagínense que acá en la zona 5 están tratando de robar los contadores de agua, y digo tratando de robar, que debido a que están sellados con llave, no se ha podido. 5 de los corrientes a las 2 de la mañana pasaron dos personas desconocidas abriendo todas las cajas de los contadores, dañaron muchos contadores, quebraron las llaves, no se los pudieron llevar. Las imágenes que usted ve en el video son claras, las personas estaban tratando de abrir estas tapaderas, en algunas sí las abrieron, otras no pudieron porque permanecían con llave, pero es toda esta área de esta cuadra a las cuales dejaron las tapaderas abiertas. Así es, vemos ahí cómo están tratando de abrirlas y salen corriendo. Así es, le hacen daño a varios contadores, suponemos que tal vez el contador total no les va a servir, pero sí el cobre que tienen. Y es que no solo es el robo de estos contadores, sino también ha ocurrido otros ilícitos acá en la zona 5. Hay mucho robo, mucho asalto en motos, en carros, en taxis. Nos ha tocado ver a jovencitas cómo las despojan de sus bolsas, cómo sacan el arma en los semáforos, en todo el sector, en toda la colonia. Esto tenemos un repunte muy alto de delincuencia. Los vecinos de la zona 5 solicitan más apoyo de las autoridades porque la situación se está saliendo de control.